Los equipos de Strike e Insight también son de AIDRA, y no sé cuántos más lo sean. Pero están aquí presentes. Podrían estar a su lado. Casi han logrado su cometido. El control absoluto. Atacaron a Nick Fury. Y no terminará ahí. Si lanzan hoy esos Helicarriers, AIDRA podrá asesinar a cualquiera que se interponga en su camino.